Pajarito Pajarito El cíclope El cabeza de ama El Julio Martínez con papera Tula La cayampa El chino tuerto El titi Chulapi El chino con beetle La pichula Húmedo pero peligroso La que embaraza El niño El arrollado de venas Cac La coyoma El blandito pero bonito La flauta de carne Gusenito La longaniza El lanzallama La que escupe La vienesa The dick Monquicefalo Palanca de cambio El manhuaco La que flota en latina La corneta La metralleta de cuaque Yuca La anaconda ciega El hijo de don Francisco El churro con crema El pintalloro Oh my god El regalón de las mujeres Super loli El sushi de cabeza Roots Ya dije la cayampa ¿no es cierto? El chino sospechoso El tercer ojo El pico La fábrica de hueones El Darth Vader comunista El Julio Martínez La que te gusta a ti Micrófono La llorona espesa El mingoso The dick The cock La que cuelga La picota El lanzahijo El sospechoso húmedo La llorona El dedo sin uña El guatón con leche Mástil El martillo de la jueza La sin hueso El cinta de carrilla que te tengo esperando Pájaro Caña de pescar Tu lulo El carregato El que no te deja mal Cosito La bomba de agua El parado El amasador Pipi Y el arrollado sin amarra El que te mienta por dentro El... Ok, ¿eh?